Que la peluca produce locura, la masturbación da ceguera, la tierra solo tiene seis mil años, los volcanes hacen erupción porque bajo la tierra el petróleo se incendia, y que le era Tomapé y te pone a merced del diablo. Pero eso solo lo creen los adventistas que creen en la profeta Elena de Juay, la profeta de la pedrada.